¡Hola! ¡Mi nombre es Karina! ¡Bienvenidos a Telúrica! Radiohead se está ganando antipatías Vemos leído en hipersónica que Stuart Brayway, líder de Moway, la lengua más afilada de la música, atacó a Radiohead por su comentada maniobra Esa de permitir a los usuarios descargarse música y que ellos mismos pongan el precio O sea, yo conozco a alguien que colocó 0.0 libras esterlinas en el precio y se descargó el álbum Brayway también afirma que cuando este grupo nació eran tan solo unos indie rockers de tercera Pero que de la nada se convirtió en un grupo espectacular También se suman las críticas a la calidad de descarga Ya que 160 kb por segundo no tiene ni punto de comparación con la calidad de un disco compacto de verdad Aunque para muchos fans esto es más que suficiente El valor del grupo es lo que importa Y en nuestros tiempos todo ha cambiado Mientras tanto, ¡que viva la música libre! Según FullPC49 nos enteramos que la NBC y Fox van a lanzar un ciber sitio de videos Apoyados con publicidad para jalar usuarios de YouTube Este ciber sitio se llamará Hulu.com Y estará disponible en unos meses porque todavía se encuentra en fase beta La página web desarrollada por News Corp y la NBC Universal Ofrecerá gratuitamente películas, largometrajes, programas de televisión de canales como Sony Y la Metro, claro que apoyadas de publicidad a cada rato ¿Era por eso tantos juicios y prohibiciones contra YouTube? Ahora tenemos que soportar películas con publicidad hasta en internet A menos que agarremos la mula y nos la bajemos Mientras las empresas ya están listas para vender en Halloween Y ofrecen productos tales como los vimos en Esquizopedia Los caramelitos esos monstruosos con formas de ojito, cerebrito, muelitas de vampiros, entre otros Los dentistas aconsejan a los niños que no coman dulces ese día Algo muy contradictorio ya que sus consultorios luego de esa fecha se llenan de pacientes Las campañas anti Halloween parecen estar cobrando muchísimo más fuerza que antes En el Perú, por ejemplo, ese mismo día se celebra el Día de la Canción Criolla Algo que ya tiene parcializada a casi toda la población En México están en plena celebración del Día de los Muertos Por citar un par de ejemplos Y no podemos dejar de lado la campaña anti Halloween de Baucha Visuales Que afirma que esta es una fiesta diabólica y pagana ¿Y a quién le voy a hacer caso? El usuario PedroTK nos siembra la duda Halloween es una fiesta para compartir Yo pensaba que era para divertirse, disfrazarse, asustar ¿Ustedes qué opinan? Hace muchos años mi padre me enseñaba como decorar una calabaza para el Día de Brujas Mientras nos divertíamos alumbrándola Tocaron a la puerta unos adolescentes ataviados con unos humildes disfraces Aprovechando la fecha para pedirnos que les diéramos algo bajo la eterna frase del trato o truco Mi padre se dirigió a la cocina y preparó un enorme paquete Cuyo contenido sería una gran sorpresa para los inesperados visitantes Aprendí una gran lección ese día Con solo decorar un poco la bolsa Ya tendrás quien se lleve gratis la basura de tu casa Un mensaje de la Fundación Morales y Familia Ya ves, desconfía de las bolsitas de golosinas que te regalan extrañas Ay, pero yo no... ¿Dulce o truco? Talúrica regresa mañana Mientras tanto, puedes seguir revisando los videos en nuestros canales Y no te olvides, sigue blogueando ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!